Muy buenos días tengan todos ustedes. Arrancando el lunes con el color amarillo. El color de la alegría, la suerte, la buena voluntad y la apertura de caminos. Comenzar el mes de abril con un baño de girasol. Vas a comprar tres girasoles, los vas a poner a hervir en un litro de agua. Le colocas una astilla de canela, un cuartico de taza de leche. También le vas a colocar esencia de rosas y esencia de ylang-ylang. Esto lo vas a utilizar en la noche, bañarte de la cabeza a los pies o del cuello para abajo para traer la buena suerte y apertura del mes de abril con el pie derecho. Un beso muy grande y recuerden que siempre hay que sonreírle a la vida.